Los maestros en el que no estén preparadas las instalaciones, el que no se calcule todo esto, también sería desde nuestra opinión algo que podría provocar reacción. Vamos a ver si hay tercera ola después de las vacaciones que ya terminaron de Semana Santa. Vamos a ver muchas cosas, muchos factores y es la decisión que se tiene que tomar. En Puebla hemos estado trabajando en esto y por eso le pedí al secretario de Educación nos hablar de este tema. Adelante, Melitón. Gracias, gobernador. Buenos días. Secretaria Ana Lucía, buenos días. Secretario de Salud, muy buenos días, medios de comunicación, ciudadanía en general. A manera de antecedente, el día 24 de marzo el gobernador me invitó para presentar a ustedes un informe a un año de haber transitado de la educación presencial a un modelo de educación a distancia. Les presenté las estrategias que utilizamos para acompañar a más de un millón 600 mil alumnos. Gracias al esfuerzo de nuestro conjunto de alumnos, alumnos, familias y docentes. Sin embargo, como bien lo nuestro conjunto de alumnos, no se nos ayuda a utilizar el curso de educación a una educación a una educación que se puede utilizar. Gracias a todos los estudiantes. 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 por ello